¡Ay, qué bueno pa' bailar! ¡Rico! ¡Dice maestro! ¡Te lo dice! ¡Matías Gallegos! ¡Eh, eh, eh! Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una rueda suegra Con la mejor música del mundo Telemaestro Suenan sus trombones Sí, sí Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una rueda suegra Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suegra Una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una rueda suegra Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, 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 el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó cositas buenas, cosas muy bonitas Con la mejor música del mundo ¡Dale maestro!